Música Tal lo anticipado en la anterior edición de Riqueza del Litoral, compartiremos más material de la quinta exposición nacional de la raza Hampshire Down, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Sociedad Rural de Corrientes. Cabaña La Unión se llevó el galardón a la gran campeón hembra de la exposición, el señor Luis Garabaglia hace referencia al título obtenido. Gran campeón hembra, borrega número 4, RP59. Entrega el doctor José Álvarez Meave, el presidente de Sociedad Rural de Corrientes, y el doctor Marcelo Vilar. Bueno, antes que nada, felicitaciones. En pista con una genética importantísima que presentó esta nacional a Hampshire, es decir, realmente mostrar un animal seguramente con mucho tiempo de trabajo. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos. El nivel de hembras que había acá en la nacional era igual o superior a Palermo, y la verdad que teníamos muchas expectativas en la hembra que traíamos, pero bueno, de ahí a ganar hay una gran distancia y bueno, se nos dio y creemos que es una hembra muy importante. Es una hembra muy femenina, con mucha calidad racial, tiene muy buena conformación carnicera, dio muy buenos los datos de conformación carnicera, y encima está preñada con el campeón carnero de Palermo. Bueno, o sea que hay todo un trabajo genético importantísimo que se pone a disposición, obviamente, de aquellos que van a utilizar esta genética para mejorar rodeos, para generar un peso, un cordero pesado, para todo ese tipo de cuestiones. Sí, 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 es una hembra extremadamente carnicera, pesó 90 kilos y dio un área de ojo de bife de casi 30, así que sí, está a disposición de todo el mundo que quiera comenzar con esta raza, que es una de las más difundidas en el país a nivel de carnicero. Y bueno, la verdad que sí, muy muy contento. Es nuestra primer gran campeona, y la esperábamos, pero bueno, hasta último momento no nos imaginamos que la íbamos a sacar, ¿no? Bueno, si bien apostaron, por llamar de alguna manera, la ficha de este animal, también hubo que elegirla, seguirla, y todo un trabajo previo, ¿no es cierto?, para que llegue a la pista. Sí, 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 por supuesto, ya de cordera se viene eligiendo y se viene seleccionando, y se decide a qué exposición llevar y a cuál no, y bueno, esta hembra siempre fue muy muy destacada, y la elegimos para traerla acá a la nacional, ¿no?, que después de Palermo es la más importante que hay en el país, ¿no? Por último, ¿cómo eligieron que los desfile a la hembra? No es fácil elegir una persona así, me refiero por el señor Freire. No, la elegimos por las características de conformación que tiene, es una hembra que tiene muy buena estructura, muy buena plomada, es genética nuestra, porque es hija de un carnero nuestro, también con una oveja nuestra, y siempre nos gustó, y la verdad que siempre evolucionó muy bien, y no la llevamos a Palermo porque teníamos otras que estaban al mismo nivel, y bueno, le decís mostrarla acá. Ahí lo tiene el paseador. Sí, al cabañero amigo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, estamos muy contentos con este logro que es nuestro primer gran campeonato, hace muy poco que empezamos a ir a las exposiciones, pero hace casi 20 años que tenemos Hampshire Down, y bueno, gracias por todo. Por su parte, cabaña La Constancia se llevó el gran campeón macho de dicha muestra, el señor Roberto Ballo, titular de la cabaña, nos cuenta de la calidad del reproductor y los títulos obtenidos en este año. 32 con el RP 1471, entrega al doctor Marcelo Aila. Llevarse campeón y reservado. Y bueno, mirá, este es una alegría que realmente este año a la familia de La Constancia nos tiene enloquecido, porque haber ganado en Agroactiva, el gran campeón, haber ganado el gran campeón en Palermo, y ahora ganar en la Nacional acá en Corriente, realmente es una satisfacción que es difícil de explicar o de contar, digamos, ¿no? Y además está hablando de Nacional, acá vino la mejor escabaña del país. Todas, todas, todas las mejores escabañas que están asociadas a la Asociación Argentina de Cedado de Hansel Down, estamos todos acá en este evento, en esta quinta concentración. Y bueno, ¿por qué acá en Corriente? Porque se ha ido una vez en cada provincia, y bueno, y el año pasado se ha resolvido hacer acá en Corriente, la cual estamos totalmente agradecidos, te lo digo ahora como integrante de la asociación, cómo nos han recibido, cómo nos han atendido, la gente de la rural de Corriente, el Ateneo, realmente es espectacular en todo sentido. Lo que da la posibilidad que esto sea el primer elaboro, entonces, porque además es una raza carnicera, esta parte del país consume mucho para los cruzamientos, para ser un cordero pesado e interesante. Sí, o sea, es una raza que a través de estos últimos, vamos a decir, 12 años, cada vez se está acrecentando más. Vos fíjate que acá hay 50 y algo animales, todos los animales que se anotaron de las cabañas están todos presentes, o sea que realmente el interés de los cabañeros es mostrar su producción, que son 365 días del año atrás de los animales, para, bueno, en el caso nuestro, recibir esta satisfacción. Y como le dije en la pregunta, es el momento de hacer cordero pesado, y acá está la posibilidad. Es el momento de hacer cordero pesado. China es uno de los países que más interés tiene en comprarnos la carne ovina, y hay una sola, no le voy a poner traba, pero sí que ellos piden continuidad. O sea que tendríamos que formar en las distintas provincias, no sé si asociaciones o cooperativas de carniceros, de ovino, o el nombre que quieras, como para poder cumplir con los cupos de compra que haría esta gente. O sea, no podemos decir, mira, no, el mes que viene no. Entonces, no creo que estamos muy lejos de eso. La población ovina aumentó un montón. Hay mucha gente que tiene terreno como para tener ovinos, que no puede tener vacunos por un montón de motivos, por los costos, por hacer el implante de pradera, por lo que sea. Y bueno, está esta alternativa. La raza nuestra se adapta al Hampshire Down desde el sur. Tenemos clientes en Río Negro y clientes en Mendoza. O sea que de punta a punta andan muy bien. Gracias por abrirnos la puerta e invitarnos a compartir con ustedes la jornada. No soy un fanático, pero soy muy seguidor de Canal Rural y te veo a vos, acá en tu programa y en el otro programa. Por ahí con todas las cosas que uno ve por televisión, prefiero ver Canal Rural. No, 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 no ¡Gracias!